No, 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 una canción, una canción, una canción Virrita el sol, llegó el calor, ok, la cara pegada al ventilador Como si no pasa nada, pero pasa de to Como si no me pesara escuchar su voz, ahí gozando Sigo agujereado, pero me la banco Acostumbrado a pasear por el barranco Solo pierde quien no va a intentarlo Aunque yo ya intente mucho, ya debería ganar La vida es dura, pero más soy yo Y si no me ayuda, al menos tengo ronto Y en ayunas de resaca, escribiendo en calzón Una como sale otro frazón Ven y te invito al barrio Donde ves aquellas chapas, nos armamos un escenario Sé poco, pero lo necesario Vivir como loco por si un día nos pasa algo Acá se goza sencillo, lo bailan con manos en los bolsillos Como niños jugando, tranquilitos en la plaza Viní rock ese mango Acá se goza sencillo, lo bailan con manos en los bolsillos Somos niños jugando, tranquilitos en la plaza Por si pasa algo Mira como llueve fuera Los viejos se enojan, los guachines juegan Fuman faso fuera de la escuela La pasan bien y me recuerdan como era Así que salgo en espera de cruzarme a la suerte De girar de repente y encontrar a mi morena Un par de monedas para un vinito caliente Mirar esta ciudad como de fuera Acá se goza sencillo, lo bailan con manos en los bolsillos Como niños jugando, tranquilitos en la plaza Viní rock ese mambo Acá se goza sencillo, lo bailan con manos en los bolsillos Arquero en vivo